En la conferencia inaugural de la International Finance Company, les saltaré sobre tres ideas. El primero, sobre la evolución y el origen de las finanzas y las principales contribuciones y sus ventas. Segundo, el rol que nos compete como educadores de las finanzas. Tercero, las condiciones que enfrentamos en los países emergentes. Es un evento importante para las finanzas en general y para los países emergentes en parte. Al mismo tiempo, será una oportunidad para discutir temas de frontera con colegas de diferentes países del mundo. Nos esperamos.